¿Cómo me siento? Digámoslo así. Este espacio deshabitado ya no tiene una estructura ni un sentido lógico más que el de existir ajeno a mi persona. El invierno parece verse distante desde la ventana. Hace meses que no logro llorar. No sé muy bien por qué. A veces pienso en esas cosas del pasado que rodean mi cabeza como si de un ritual se tratara, e intento establecer conexiones con la finalidad de hilar una bonita fantasía. Sin embargo, hay algo que no me deja dormir tranquilo, y es el hecho de sentirme abandonado al sinsentido. Me explico. Estaba recostado en la cobertura de la cama y decidí levantarme para mover las cortinas. O sea, separarlas una de otra, alejarlas fútilmente. No obstante, la luz entró esta vez tímidamente por la ventana. Es un hecho un poco extraño porque generalmente yo no solía ir en contra de estos fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, una vez dentro, la luz no decidió quedarse aquí, conmigo, por lo que se retiró lentamente, sin dejar rastro. Mis ojos no lo podían creer. Es como si se hubiese rehusado a compartir con mi persona. Fue en ese momento en que las cosas cambiaron. Me pregunto en innumerables ocasiones si seré yo el causante de tantos problemas hacia las demás personas, o de tamaños actos disuasivos. ¿Te hice algo? Le pregunté. Y por obvias razones no recibí respuesta alguna. De ese hecho ya ha pasado un tiempo, y cada día me he ido odiando un poco. En realidad, he desarrollado como cierta aversión hacia las personas. Con ello he dado un intento de justificarme, ni mucho menos, pero no sé cómo sentirme al respecto. El día de ayer conocí una araña. Sí, una araña. Tenía un color negro, y sus patas eran tan finas como un hilo al viento. Me atreví a hablarle. No sabía muy bien si era alguna especie en particular, pero tampoco le di mucha importancia. Entonces, claro, yo estaba hablándole como de costumbre. ¿Sabes? Yo creo que es nuestra naturaleza, le dije. Nadie tiene que juzgarnos por herir a otros. Es parte de nuestra mecánica. En este mundo chocamos constantemente, y uno no quiere ceder nunca. Y créeme que yo tengo opciones, pero siempre acepto que las cosas estén, de alguna manera, destinadas a terminar en tragedia. Llegados a este punto, quiero aclarar algo respecto a la inmensa tristeza que siento ahora. La idea es súper sencilla. Llega un momento nocturno en el que a uno se le despliega un cuerpo nuevo, que pasea sonámbulo por la habitación bajo su condición de libertad condicional. La felicidad que tenía yo, creo que sufrió cierta suerte de metamorfosis y tomó forma de diversas cosas, de luz, de araña o de persona. Es ahí la inconexión de la que tanto he sufrido. No quiero seguir sintiendo esta mierda, me dije. Y fue en ese momento en el que plané el homicidio de esta metamorfosis. Caída la noche, posiblemente sea esta la ocasión de deshacerme de él. Tengo que hacerlo, no hay otra alternativa. Mientras ese cuerpo daba vueltas a la habitación, cuidadosamente me levanté para tomarlo por la espalda. Esto para ahorcarlo con el cordón de zapatillas viejo del clóset. Una vez hecho, vi sus ojos inyectados en sangre. Esa parte de mí mismo que se desprendió, tan solo al minuto de luchar murió. Tengo entendido que asfixiar a alguien obviamente es mucho más complejo y tortuoso que la acción que comete. Pero luego comprendí que al tratarse de la metamorfosis de la felicidad quizá haya resultado más fácil acabar de una vez con esta versión tan diminuta de eso que deje de sentir de mí. Y me quiero detener nuevamente en esto, porque al ver ese cuerpo tirado en el piso, llegué a un punto en el que me siento completamente solo. Mi vida ya no tiene un sentido real o lo que muchas personas llaman un propósito. Lo que queda de mí es lo más similar a una mancha en una hoja blanca de papel en una imprenta. Esta presión que me demarca que todos los organismos deben luchar por seguir viviendo ya no aplica en este sutil velo de abandono que siento esta hora. Quisiera pedir disculpas por los errores que cometí. Este corazón superfluo realmente no funciona. Si fuera posible, me lo sacaría y lo enterraría en el patio junto a los cuerpos de las viejas mascotas que ya no están en este mundo. Si es posible, a todo aquel que escuche estas palabras le citaré un fragmento de un antiguo montón de hojas. Bajo la ventana vi morir el cariño de todas esas personas que quería dentro de mi cabeza. Antes de despedirme, tomé un cuchillo y con una suave incisión en el tórax agarré ese órgano con fuerza, esa pieza roja y pesada que tanto nos aqueja. La subí orgullosamente hacia el cielo y pensé en el hecho de lo crudo de ser bestias tan, pero tan irascibles. Somos responsables de crear llaves y candados, exclamé. Fue entonces en que vi mi vida pasar fortuitamente. Me despedí de ese ya olvidado lugar ofreciendo mi corazón al mundo entero. Esa parte triste de mí quiso acabar con el sufrimiento de las guerras, el odio, la antipatía.